Gracias, así es. Los ciudadanos de la provincia España, de manera específica del municipio de Moca, opinan sobre la calidad de los jueces que deben de representarnos en la Junta Central Electoral. La comisión especial destinada por el Senado Dominicano para escoger a los nuevos jueces de la Junta Central Electoral ha generado diferentes opiniones en los ciudadanos del municipio de Moca. Cada cuatro años los jueces de la Junta Central Electoral deben ser removidos de su cargo según la constitución de la República, pero resulta que esos jueces deben ser, nosotros entendemos, deben ser jueces independientes, con credibilidad. O sea, yo considero que sí, los jueces deben ser cambiados a la Junta, porque en las pasadas elecciones que sostuvimos, tuvieron muchas irregularidades. Bueno, hace alrededor de 20 años, 15 años, aquí siempre hemos visto los mismos jueces, lo que tiene que ver en la Junta Central Electoral. Yo espero que haya personas aquí en nuestro país que tienen la capacidad y tienen el dominio de poder hacer una transferencia de un trabajo con eficiencia y que el país debe conocerlo. Yo creo que si la Cámara del Senado se encuentra totalmente de acuerdo con esta situación, yo creo que deben evaluar, deben buscar el sentir del pueblo dominicano. A través de una reglamentación, el Congreso de la República Dominicana eligue los jueces de la Junta Central Electoral que nos van a representar para los procesos electorales en la República Dominicana. Los habitantes de la provincia de Espaillat, de manera específica del municipio de Moca, exigen calidad en los jueces de la Junta Central Electoral. Desde Moca, provincia de Espaillat, Cristian Rodríguez, EN Televisión. Desde Moca, provincia de Espaillat, de manera específica del municipio de Moca, exigen calidad en los jueces de la Junta Central Electoral.